Como siempre, este programa nos la pasamos contentas, felices, cocinando con el corazón y más cuando está aquí Mariana, algo que nos encanta, con sus risas, con su conocimiento que nos da todos los días. Corazón, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Muy bien! ¿Cómo te lo ves? ¿La cocinemos juntos? Con una luciendo siempre, estás hermosísima. ¡Ay, Manu! Mira, estoy verde de envidia, es que está hermosa. Hermosa, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, quiero darles gracias al MAP, la tienda de arte popular. Es que está hermosa, ¿tú sabes lo que es eso? Lo que se tardan estas mujeres. Exactamente. Sucursal Polanco, por supuesto, puede ser el blusa que me enviaron, chequenlo. Chequen su página en internet porque tiene varias sucursales. Si buscas un regalito, piensa en la boutique del MAP. Así es. Bueno, vamos a empezar a hacer unas magdalenas. Magdalenas. Más de la cantidad de recetas de magdalenas. Mira, hay desde la que lleva limón, jugo de limón, almendras, otras. Bueno. Pero muy sofisticadas. Muy sofisticadas. Pero esta es la básica. Esta es la básica. Mira, 125 gramos de azúcar glas, 125 gramos de harina, 125 gramos de mantequilla. Fundida y fría. Fundida y fría. Un poquito de extracto puro de vainilla. Ah, fíjense, extracto puro de vainilla. Y tres huevos enteros. Nosotros estamos en la mitad de aquí ahorita. Por eso. Para evitar, por la rapidez, ya sabes. Exactamente, ya lo sabe usted. Mezclamos el azúcar con la harinita. Eso sí, tenemos que tener, si no tenemos estos hermosísimos moldes, podemos hacer, fabricar nuestros moldes. ¿Cómo? En un cacharrito con papel aluminio. Ah, ok. Y en mantequilla. Una pregunta, María Elena. La Madeleine debe de ser de esta forma. Exactamente. Ese es el chiste de la Magdalena. No es de ahorita. Es que entiende. Es de tradición. Es como una concha. Es una conchita. No sé a qué se debe a la historia. Seguramente por ahí hay alguna historia de las Madeleines. Sí. Y son francesas completamente. Es más, en París está la plaza de la Madeleine, ¿no? Sí, Madeleine. Y bueno. Y ahí está. Fouchon. 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 Y a mí también me gusta mucho el viaje. Ah, buen frente. Es de enfrente. Y sabes que también está ahí la mostaza esa que es muy famosa. Sí, yo de Millón. Sí, yo de Millón. Pero que es una mostaza muy, ¿cómo se llama la marca? De Champagne. La marca, es una marca muy famosa. De Champagne. De Mostaza de Millón, que bueno, no lo puedo decir, pero bueno, también ahí está. Entonces, la plaza de Madeleine está rodeada de pura cocina, de pura... ¡Qué padre! ...unos locales de comida deliciosa. Es que uno llega ahí y cuando ve los aparadores, bueno, te quieres comer todo París. ¿No? Y es una delicia. Bueno, entonces... Vamos a hacer la receta. Este, le ponemos el huevito. Huevito, muy bien. Mezcladito siempre aquí. Muy bien. Muy bien. Vamos precalentando el horno a qué temperatura. Sí, eso sí es temperatura alta, 225. 225, ok, muy bien. Empieza metiéndose cinco minutos a 200 y un poquito más pasadito de 225 y después lo bajamos, sobre todo estos eléctricos, que es una maravilla, lo bajamos a 220, más o menos. ¿Podemos empezar en 240 sentidos? Sí, más o menos. Ok, 240 empezamos y bajamos a 220, ok. Ok, muy bien. La original es la que está haciendo Marielena. No creo, sí. Y ya los demás son como sofisticaciones. Ya, que uno lo va a hacer. Ya, 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 ya. Ya viste cómo se hizo una pasta pesada. Muy bien. Bueno, pues ahorita se va a aligerar con la mantequilla derretida, ¿eh? Ah, ok. Y fría, ¿eh? Y fría. Y fría. Ok. De a poquito, de a poquito. De a poquito la van poniendo. Como siempre, Marielena, damos esos pequeños tips para que ustedes lo queden perfectos. Esta masa tiene la cualidad de que si se reposa por lo menos de una noche completa, queda mejor. Mejor. Qué bueno que nos dices. Aquí nosotros también ya tenemos una lista, como siempre, Marielena, que es una dorada. Ya reposo. Ya viene reposado. Ya ando tirando la mantequilla. Para eso estoy yo aquí, Marielena. Trate pensar que el atractivo visual, no. Estoy aquí para. Óyeme, no. Si eres el atractivo visual, ¿quién es la que enseña pierna? ¿Quién es la que enseña pierna? Pues yo, Marielena. ¿Quién es la que enseña boquita? Yo. ¿Quién es la que enseña boquita? Yo. Mira. Ahí está. Oh. ¿Quién es la de los chistes buenísimos? Oh, la sana. Y mi querida también, Marielena, que también la semana pasada dijo un chiste muy bueno que era de un rabo verde. ¿No traes ahora nada de rabos verdes? No. Cuéntale un chiste para que lo cuente ya, porque también es divertido que lo cuente. Es muy divertido. Miren, cómo uno se la pasa bien en la cocina, de verdad, es lo que a mí me llama la atención. A mí es cuando... Hay que disfrutar. Ay, sí. La verdad, sí. De verdad, cocinen. Mira, mira cómo se hizo. Ya se hizo aguadita. Una aguadita. ¿Y qué crees? ¿Qué? Le ponemos aguadita de vainilla. De vainilla. Fíjese. Y... Surrón. Surrón. O grande. O grande, que no importa. Fíjese cómo es importante cocinar. Yo las invito, de verdad, vamos a regresar a cocinar. Yo sé que la mayoría de las mujeres ya trabajamos... Que no nos da tiempo. Que no nos da tiempo, pero siempre es lindo. Es de verdad, a gusto que seamos el pilar de la casa. Y el pilar de la casa... El corazón de una casa es la cocina. Exactamente. Y vamos a integrarnos nuevamente. Vamos a retomar la cocina. Cocine, de verdad. Cocine con el corazón. Reciba los niños con estas magdalenas, por ejemplo, para mañana. Hágalas ahorita. Tiene los ingredientes en casa. La vamos a reposar. La vamos a reposar. Yo aquí traigo ya la reposadita. Y mira. Se pone a tres cuartas, lo que siempre, ¿no? Tres cuartas partes de su capacidad. De su capacidad. Y lo que les digo, de verdad, hágalo. No le va a costar mucho y de verdad les van a encantar. Imagínense la cena, a los chavitos, dos magdalenas y un vaso de leche. Qué rico. Manny, no nos limites. Yo soy ahora tres magdalenas. Tres magdalenas. Y dos vasos de leche. Se puede también unir con un poco de mermelada. Ah, muy bien. Esa mermelada casera. Esa mermelada casera que también podemos hacer. Todo lo que podemos hacer en casa para evitar, por ejemplo, si a usted le sobra el día de hoy tiempo, tómese la molestia. Ahí, con los chavitos haciendo la tarea, usted, por ejemplo, ahí acompañándolos, porque también es importante que los niños se den cuenta que usted está al pendiente de ellos. Sí, eso es muy importante. Es que hay cosas que hemos olvidado muchísimo, muchísimo las mamás. Reír, por favor. Reír, por favor, también. Jugar con ellos. ¿Cuándo hace cuánto que no juega? Basta, como lo hicimos el día 30 de abril, el razán y yo, que lo vemos tanto. ¿Hace cuánto que no juega gato con los chavitos? ¿Hace cuánto que no juega este de los puntitos? ¿Cómo se llama de los puntitos? Juan. ¿Qué? No, timbiriche, que vas juntando palito y pones. ¿Hace cuánto? Ahí, haciendo tarea y jugando. Te acuerdas de ahorcados. Ahorcados. Juegue con ellos al hacer la tarea, diviértase y cocine también, de verdad, cocine con el corazón. Pelen cacahuates y hagan, este, carapiñados. Carapiñados, mantequilla de cacahuate. Hay tantas cosas que podemos hacer, de verdad. Ay, con la mantequilla de cacahuate se pueden hacer unos mazapanes. Deliciosos. Y luego, a hacer mazapanes, de verdad. Y bueno, yo también, como siempre, aprovechando que son y trabajan con el corazón, mi querida florería Evita, que está ubicada en Misioneros Número 20, local. Abuelita, gracias. Las mejores flores, como siempre, son las de ellos, ¿eh? De Evita. Oigan, y les quiero decir que nada más faltan exactamente. ¿Cuántos días? Este, hoy estamos a... ¿Cuántos faltan, Manny? Ya nada más. Exactamente, o sea, ya pasó, ya pasó, ¿verdad? Ya, ya, ya hicimos todo, ya pasó. Ya hicimos todo, no, todavía faltan 10 horas para las vacaciones de verano. Ah, faltan 10 horas para las vacaciones de verano. Ah, miren. Se pueden, este, para comerlas así solas, se pueden poner así, con un poquito de azúcar. De azúcar glas. Bien, nada más. Y estas horas, María, fíjense cómo no está lleno el molde al 100%. Nada más a tres cuartas partes de su capacidad, nada más tenían cierta mantequilla. Ya están unas magdalenas lindas para comerse. ¿Ok? Y se pueden poner una con otra. Y con una mermeladita. Y con una mermeladita. O con chocolate. Con chocolate también. Con la mermelada. El chocolate de la semana pasada. Pasada, sí. Exactamente. La puntita nada más. También se ven hermosas. La puntita nada más. Exactamente. Uy, qué delicia. Marina, como siempre es un placer tenerte. Muchísimas gracias. Y miren, nada más, yo me voy a ir a un corte comercial. Dándole... Ay, gracias. Para que probamos. Tú también, también, como tú. Claro. Digamos, salud. 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 Resulta que... Se magnifica. La dieta puede esperar mañana. La dieta no. La dieta espera. Vamos a ir a un corte comercial. Esto es Cocinemos Juntos. No se vayan. El programa está buenísimo. Tendremos. Qué delicia, mamí. Mmm. Mmm. Mmm.